El conocimiento que tenían las civilizaciones antiguas del cosmos era realmente asombroso. Muchos monumentos como las pirámides de Egipto o las de Sudamérica y otras construcciones como por ejemplo el Templo de Camboya, tenían una increíble relación con las constelaciones y demás astros que se divisaban desde sus respectivos territorios. Algo realmente extraordinario porque demuestra los grandes conocimientos que estas antiguas civilizaciones tenían del universo. Pero el último descubrimiento que se ha hecho gracias a la tecnología LIDAR es impresionante. Este método utiliza pulsos de luz de láser combinado con la tecnología del radar para estudiar topografía y la superficie de la Tierra, mostrando las construcciones que desde el suelo no podemos ver. Por lo que unos helicópteros han sobrevolado la selva del Amazonas dentro del territorio brasileño, concretamente la zona de Acre, y han registrado una serie de pueblos que no existen hace mucho tiempo, y que si la adaptación es correcta desaparecieron engullidos por la selva entre los años 1300 y 1700, según un estudio de la Universidad de Setter. El método LIDAR reveló 25 aldeas de montículos circulares de 86 metros de diámetro y 11 aldeas de montículos rectangulares. Otras 15 aldeas estaban tan destruidas que no se ha podido saber cuál es su configuración. En aquellos que tenían forma redonda, las edificaciones se disponían alrededor de una plaza central, un diseño parecido a un reloj, que visto desde el helicóptero se asemejaba a los rayos del sol. Además, la distribución de las aldeas no era caótica, sino que había una regularidad de 4,4 kilómetros de distancia entre cada una de ellas, algo realmente asombroso. Según un estudio más detallado, se pudo observar que había carreteras muy bien planificadas, tenían dos caminos principales de 6 metros de ancho y otros menos importantes que se dirigían a los arroyos cercanos. Pero a los participantes en el estudio no les impactó ver la anchura de las carreteras, ni la extensa red de caminos que unían los pueblos entre sí, porque existen referencias sobre estas redes en los textos del siglo XVI, escritos por el misionero domínico Fray Gaspar de Carvajal, o también el coronel Antonio Pires de Campos en el siglo XVIII comenta que había calzadas muy anchas, que incluso llegaban a adentrarse en la frondosa selva. Pero lo más impresionante de todo fue lo que descubrieron los investigadores, ya que al mirar el mapa de las constelaciones pudieron comprobar que las edificaciones y las carreteras guardaban una relación directa con el cosmos. Este hallazgo demuestra que los pueblos antiguos miraban las estrellas a la hora de construir, pero no solo sus templos y construcciones más importantes, también lo hacían con las carreteras y las moradas de sus habitantes. Esto significa que conocían la influencia tan grande que ejerce el cosmos en nuestro planeta y en todos nosotros, por lo que siempre estaba presente en sus vidas, algo que al parecer hemos olvidado. Solo tenemos que ver las ciudades tan caóticas, desordenadas y alejadas de la vida que hay actualmente. Eso sí, estamos convencidos que nuestra sociedad está muy evolucionada. Pero, ¿realmente es así? ¡Gracias!